En Punta Arenas, más de 200 personas han sido afectadas por la clonación de sus tarjetas de crédito y débito. La PDI está investigando esta estafa masiva para encontrar a la banda de delincuentes que al parecer están cometiendo este delito desde Santiago. Alejandra Vera de ITV Patagonia con esta nota. Preocupa a la policía la serie de denuncias realizadas las últimas semanas, cuales dan cuenta de clonaciones de tarjetas bancarias, las que suman más de 200 clientes afectados de distintas casas bancarias. Se trabaja intensamente para dar con los autores. Se ha explicado que los retiros de dineros promedian los 200 mil pesos por víctima. Me sacaron 360 mil pesos y bueno, la medida que me dio el banco es venir acá a la PDI, después llevar el papel y ver si es que devuelven la plata, todavía no se sabe. Lo que pasa es que yo saqué plata de una caja vecina hace como 6 días atrás y aparte saqué plata en el Unimar Sur, allá arriba, entonces no sé si fue en la caja vecina o en el Unimar que me clonaron la tarjeta. Me di cuenta que tenía un giro que yo no había realizado por 200 mil pesos, así que procedí a llamar al banco inmediatamente y me dijeron que tenía que bloquear la tarjeta porque era una posible clonación. Así que ahora vengo a la PDI a hacer mi declaración porque esto no puede quedar así, el mal rato, la pérdida de plata, tiene que hacerse algo. La Fiscalía Regional determinó agrupar en una sola causa estos hechos, designando a cargo de la investigación a la Fiscal Wendolin Acuña. Trabaja con los expertos de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas y Santiago. Estamos trabajando en coordinación con la Brigada de Delitos Económicos y con el Cibercrimen de Santiago. Las diligencias encomendadas, entre otras, fue la de detectar en cada uno de los cajeros de la ciudad si podríamos encontrar evidencia material relacionada con los skimmers. Hasta ahora eso no se ha podido detectar. Sí, las cámaras de vigilancia de cada uno de los cajeros han permitido por ahora, las que tenemos en nuestro poder, detectar a algunas personas. Por lo tanto, ahora está la Brigada de la Policía tratando de identificar a los responsables. En ese trabajo estamos. El banco se enteró cuando los clientes hicieron los reclamos respectivos. Así que nosotros procedemos como banco a bloquear las tarjetas, pero el cliente tiene que hacer la denuncia en el Ministerio Público, PDI o Carabinero. Y una vez que en eso se presenta acá y hace el reclamo respectivo. Las diligencias de la Brigada de Delitos Económicos, de la Policía de Investigaciones, se han centrado en un trabajo en conjunto con Santiago, desde donde se han realizado la mayor cantidad de retiros de dinero de las cuentas corrientes. Un agricultor de 62 años proveniente de Angol murió luego de contagiarse con el virus ANTA. El 9 de noviembre este paciente ingresó a urgencia del Hospital de Angol y luego fue llevado a Talcahuano, donde finalmente falleció. Es el tercer fallecido por ANTA en la región de la Araucanía. La nota es de Universidad Autónoma Televisión. Un nuevo fallecido por virus ANTA se registró en la región de la Araucanía, específicamente en la comuna de Angol. La víctima, identificada con las iniciales JOZ, de 62 años, acudió el 9 de noviembre a urgencia del hospital de esa comuna, donde fue atendido y derivado al Hospital de Talcahuano, lugar donde falleció a los días siguientes. Bueno, tenemos el tercer caso de fallecimiento de una persona por ANTA virus en la región. Es una persona de Angol, del sector de Maitén-Ruegue, es un varón de 62 años. En la Araucanía ya se registran ocho casos de virus ANTA, correspondiente a las comunas de Lautaro, Coyipulli, Gorbea, Vilcún y Angol. De esta cifra, tres ya han fallecido. Y las autoridades señalaron que la distribución de los casos según el riesgo de contagio va en un 76% en residentes del sector rural. Por lo tanto, el llamado es a las personas que viven en el sector rural, que tomen todas las precauciones. Probablemente, yo dice, hemos convivido muchos años y todo el tiempo en el sector rural y nunca nos ha pasado nada, pero hemos visto un aumento de la población de roedores y además la agresividad con que está afectando la enfermedad. Ya se tienen registros de que en realidad el virus es muy lávit a todo lo que es el sol. Entonces, cualquier situación que se dé en estas circunstancias, obviamente involucra airear el lugar, preparar agua con cloro para poder limpiar primero antes de hacer uso de la habitación, de la cabaña o de la zona que se quiera utilizar. El llamado es a tomar las precauciones para prevenir el contagio, mantener alimentos protegidos de ratones, caminar por senderos habilitados, ventilar bodegas y guardar la basura en recipientes que tengan tapa, son algunos de los consejos que entrega el Ministerio de Salud para evitar contagiarse del virus santa. 23 mujeres jefas de hogar de San Felipe se capacitaron y obtuvieron la certificación para enfrentar el mundo laboral. Participaron en distintos talleres ofrecidos por la municipalidad y que se van a repetir el próximo año y van a capacitar gratuitamente también a adultos mayores. La nota es de BTV2. Este lunes, el alcalde de San Felipe, Patricio Freire, junto con Silvana Vera, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, dieron término a los 80 talleres monitoreados por la municipalidad. En esta ocasión se entregaron 23 certificados a jefas del hogar por la participación en las actividades que se realizaron en la Oficina de la Unión Comunal del Grupo Femenino y que tienen como fin último contribuir a la inserción laboral y autonomía cultural de las mujeres de la zona para que puedan emprender su propio negocio. Hoy día estos talleres significan el emprendimiento de las mujeres, que ellas conocen un oficio, también, tal como decía Silvana Vera, sirve el emprendimiento familiar, llevar a sus hogares recursos que aprenden estas monitoreas importantes. Se aprenden oficios que van en apoyo de la familia. El alcalde también mencionó que ya están organizando los talleres para el próximo año. Cabe destacar que no solo están dirigidos a mujeres jefas de hogar, sino también para la tercera edad y niños, todos ellos gratuitos. Cada año hemos ido reforzando estos talleres y el próximo año esperamos apoyar más talleres con un pequeño capital que ellos tengan para comprar sus materiales de trabajo. Silvana Vera, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, enfatizó sobre la clara intención que tiene la municipalidad en intervenir en la comunidad con talleres emprendedores y que hoy abarcan incluso a mujeres de otras comunas. Mira, con la intervención que está haciendo el municipio en este momento, estamos llegando a más de mil mujeres en toda la comuna, tanto sectores rurales como urbanos. Tenemos más de cinco grupos en Curimón, grupos en Algarroal, el asiento, 21 de mayo, estuvimos el otro día en Bellavista, por lo tanto son alrededor de mil mujeres. ¿Hay algún rango de edad? Entre los 18 y en adelante, la verdad es que no es discriminatorio, es como decía nuestro alcalde, un municipio de puertas abiertas, por lo tanto también hemos recibido mujeres, inclusive de otras comunas, pensando que este es el único municipio que tiene esta intervención tan fuerte directamente en organizaciones de mujeres. Este año ha sido fabuloso para nosotros con el apoyo del alcalde, la señora Silvana, Celinda, y mi directiva, que somos tres personas y siempre estamos presentes aquí todos los días, haciéndole empeño a que aprendan manualidad a la gente, y es un taller abierto que nos da el alcalde, la señora Silvana, con su monitora, el cual estamos muy contentas y esperamos para el próximo año tener de lunes a jueves la sede abierta a la comunidad. Hay muchas socias que están acá, son de Putaendo, Catemo, Santa María, de distintos lados. Iniciativas que sirven para fortalecer a las organizaciones comunales, unir y motivar a las mujeres del valle a que crean en sus propias capacidades y puedan salir con un oficio que apoye la economía de su hogar. Las comunas rurales de Ancud podrán acceder a más atenciones médicas. La municipalidad va a disponer de médicos dos veces por semana para las distintas postas y consultas. La alcaldesa de Ancud explicó que las atenciones se entregarán en las postas de Huabún, Nal y Quetalmahue, y va a incorporar también al sector de Pumillahue, Puntra, Coipomó y Aguabuena. Con esta información nos vamos a la pausa y regresamos a Portavoz Noticias. No se vayan. Yo cumplo. ¿Y tú? Cumplimos con la ley teniendo todos los permisos al día. Para todos los que participamos constantemente, es doblemente responsable el tener que cumplir con las normas. ¿Qué pasa con un deportista que lo pille utilizando mal su arma? Nunca más va a poder utilizar su arma. Quiero hacer un llamado a toda la gente que tiene armas, que las inscriba. Que para todos nosotros, portadores de armas, es importante que ustedes también las tengan inscritas. Yo cumplo. ¿Y tú?